Julio Mande Julio Mande Julio Mande Que me cuentas a mi que se tu historia Si me buscas es porque traigo lentes Lo que digas me lo sella de memoria Y ahora lárgate que ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Y te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Y graza Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste mucho llanto Mira, yo te juro Que te tengo que olvidar Muchas gracias ¿Para qué? ¿Quieres que vuelva? ¿Dónde está mi chayito? Hoy que apenas empiezo a vivir diferente La vida sin ti ¿Para qué? ¿Quieres hablarme? Esta tarde que está Mi preciosa chayito Valdés Con nosotros de Sinaloa La más valdez de todos los sinaloenses Si no tienes nada que decirme Respecto a lo nuestro Si todo acabó A ver, pásaselo a chayito ¿Para qué? ¿Quieres que vuelva? Hoy que apenas empieza la vida De vivir sin ti Estoy emocionada Hoy que sientes amor Yo ya no siento nada No quisiste mi amor Cuando yo te lo daba ¿Y hoy que quieres que vuelva? ¿Ya para qué? Es mejor que me olvides No pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios Que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar El amor otra vez Te amo Alberto, te quiero Te amo Que Dios te bendiga siempre Te amo Señoras y señores Señoras y señores Chayito Valdés Chayito Valdés Chayito Valdés Chayito Valdés Chayito Valdés Gracias por ver el video.